Hola mi amigo, su nombre? José Almenares José, cuéntanos cuál es la fruta de estación La fruta que ahorita está en... Bueno, la que se está consumiendo más La que se está consumiendo más ahora mismo Sí, la que se está vendiendo La naranja, la mandarina Y a cómo está el... ¿Cómo lo venden por kilo, por unidades? Por unidades de kilo maduro a 400 pesos A 400 pesos Naranja a 5.000 la docena A 5.000 la docena Mandarina a 500 pesos Por ejemplo, también vemos aquí lo que es el torombolo Torombolo a 1.000 pesos la libra A 1.000 pesos la libra Papaya a 1.000 pesos la libra La piña, la sandía La sandía, la piña sí está costosa ahora La piña está a 7.000 pesos la unidad A 7.000 pesos la unidad La sandía está a 1.200 la libra Una invitación a las personas Para que vengan al mercado público Aquí a la orden que venga Que se acerque Que hay buena fruta Barata, económica Fresca